Desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, nos unimos a la campaña UDA desde casa. Queremos invitarlos a que aprovechen estos tiempos en sus casas para que organizen sus archivos digitales. Para esto vamos a tomar como referencia los principios básicos de la archivística, el principio de contextualidad, el principio de procedencia y el principio de orden original. Lo primero que tienes que realizar es identificar las actividades personales que realizas en el marco de tu rol en la familia o en tu vida misma. Transacciones, pagos, estudios, negociaciones para compras, adquisición de juegos, participación en eventos, diferentes eventos o en fiestas con amigos, con familiares y demás porque a partir de allí es que se van generando los registros. Entonces debes identificar la documentación digital que produces o recibes o capturas de diferentes sistemas o del mismo internet en razón de esas actividades que realices. Comprobantes de pago, certificados académicos, fotografías, videos y los archivos digitales que tienes en tu computador. Es importante que separes aquellos documentos que se pueden considerar de apoyo. ¿Cómo sabemos que son de apoyo? Porque no son producidos o recibidos o capturados por ti como persona en el marco de esas actividades que realices, sino que te sirven de referencia para realizar esas actividades. Por ejemplo, normas, leyes, artículos académicos que lees para realizar algún trabajo. Luego, el tercer tip es hacer un cuadro de clasificación documental estableciendo categorías y subcategorías, lo que nosotros conocemos como series y subseries documentales. En este caso, hay un cuadro de clasificación documental que diseñé para el archivo digital personal que contiene, por ejemplo, unas primeras categorías que son lo que aquí denominamos series, certificados, comprobantes, contratos, declaraciones, escrituras públicas y programas. Y cada una de esas series documentales tiene unas subcategorías o unas subseries documentales como lo denominamos en archivística. Certificados, tenemos certificados académicos y certificados laborales, comprobantes, comprobantes de pago, contratos, contratos de atestación de servicios, declaraciones en la renta, escrituras públicas, no tiene una categoría menor o una subdivisión. Y en programas, incluir los programas de eventos familiares y programas de fiestas con amigos, por denominarlo de alguna forma. Y además identificar aquellos archivos digitales o documentos digitales, nosotros los denominamos en archivística tipos documentales, que integran esas subseries o series documentales. Entonces, en los certificados académicos puede estar el certificado académico de pregrado, el certificado académico de maestría, en comprobantes de pago está el comprobante de pago de la administración o de la unidad y así sucesivamente. Por acá en programas, por ejemplo, incluyen los eventos familiares y fiestas con amigos, las fotografías y los videos. Es importante que ellos sean señalados como tipos documentales, no como categorías o subcategorías. Y finalmente, por aquí puse una categoría adicional, que como les decía hace un rato, es más de referencia, lo denomino documentos de pago. El cuarto tip es crear las carpetas y las subcarpetas en el explorador de archivos y dentro de estas carpetas por año para darle una secuencia cronológica. Entonces, lo que podemos hacer acá es crear en el explorador de archivos, en mis documentos, una carpeta que se llama archivo personal y empiezo a crear las carpetas y las subcarpetas de acuerdo con esa identificación que hice en el cuadro de clasificación documental. Entonces, la primera categoría va a ser certificados y adentro voy a crear dos carpetas, certificados académicos y certificados laborales. Y dentro de estas carpetas lo que hago para darle secuencia cronológica y un poco entendiendo el principio de orden original, pues voy a empezar a crear carpetas por años para darle esa secuencia documental, reitero, cronológica. Obviamente, los archivos digitales también se van creando y van a tener mayor volumen documental, siendo archivos personales, pues dependiendo de la edad que tenga cada persona. Por lo tanto, a mayor edad, mayor experiencia, es decir, mayor producción documental personal. A continuación, vamos a ubicar los documentos digitales dentro de los años de las subcarpetas. La idea es que cada uno de los años ubiquemos los archivos dependiendo de esas categorías y esas subcategorías y categorías que se establecieron. Como les decía, es importante crear una carpeta adicional que se puede denominar documentos de apoyo. Los podemos crear a la misma altura de esa carpeta marco que se llama archivo personal y simplemente ahí voy a ubicar documentos de apoyo. Séptimo, es importante identificar los archivos con nombres cortos y separados por guión bajo y puede ser de acuerdo con temas, personas, lugares, eventos, fechas o lo que considere importante para la búsqueda y recuperación de la información. Aquí voy a hacer un ejemplo con este asunto particular. Entonces me voy a traer un certificado académico. Lo que hago es traerme ese archivo y ponerle un nombre que yo sea, que yo sepa que es de fácil recordación y separarlo por guión bajo. Y lo mismo voy a hacer entonces teniendo esa estructura completa. Si lo consideras oportuno, es importante que hagas un inventario de los documentos en un archivo en Excel porque puede ser una forma luego de recuperar la información. Aunque siendo documentos digitales, pues es fácil que los mismos sistemas, ya sea el mismo explorador de archivos o en otro repositorio donde los tengamos, tenga un mecanismo de recuperación de información. Es importante que guardes tus archivos en PDF o en PDF así fuese posible para garantizar la preservación digital, generar una copia de seguridad en la nube, puede ser en Google Drive, en las cuentas que ustedes tengan de Gmail, revisar periódicamente los documentos y cerciorarse de su correcta visualización y seleccionar y depurar los documentos. Así no tengas un instrumento que se llame tablas de retención documental. Es importante que a medida que se vayan revisando periódicamente esos documentos, pues vayas haciendo la depuración. ¿Cuándo se pueden depurar los documentos? Pues después de que cumplieron su vigencia. Por ejemplo, si yo debo mi apartamento, pues yo voy a guardar los comprobantes de pago que hago mensualmente hasta que pague la deuda completa de mi apartamento. Después de eso, yo los puedo tener un tiempo precaucional y luego eliminarlos porque finalmente lo que me va a dar sustento y viabilidad de que el apartamento es mío es luego la escritura pública y digamos que lo que ya registro ante notaría ya claramente de que no tiene ninguna prenda a favor de ninguna persona. Entonces, bueno, aquí ya tenemos las carpetas creadas. Ingresamos obviamente a cada una de esas categorías principales y estarán adentro las subcategorías y dentro de ellas los respectivos años. Adentro pues estará la información propia de la información a la que corresponde, los documentos que están allí contenidos. Entonces, si ustedes ven esta ruta por acá, tenemos la cuenta marco que se llama archivo personal, serie de programas, subserie de programas, fiestas amigos, el año 2019 y aquí dentro tenemos una propiedad que se llama fiesta paola cumpleaños y ahí podemos ir a las fotografías, los videos y demás. Espero entonces que esta información haya sido importante y que empiecen a organizarla. Esperamos estos tips hayan sido de gran utilidad y nos compartan los resultados del ejercicio que realicen en sus casas. Les mandamos un abrazo.